Es un hombre, no es un hombre común, eso que yo dije son raros, es verdad, son raros, pero este, es un hombre inteligente, es muy agradable, conmigo estuvo muy agradable. Cuando se iba a escuchar que le decía a Fátima, uy que preguntas que hace esta señora, él no sabe que se lo escuché, pero estuvo muy bien, con mucha custodia. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Confía, Mirta, que va a salir adelante el país? No sé, querido, no sé, no sé, hay que hacer un turismo, yo lo sé, no sé, está complicado, muy complicado todo, tengo miedo a un enfrentamiento, está muy alterado todo, sí, muy alterado, por momentos me da miedo. Que no lo dejen, por ejemplo, que no lo dejen gobernar o que traten de... Pero usted dice, bueno, dentro de dos años o tres, pero es mucho esperar dos años o tres, para que se recomponga, es mucho tiempo, no sé, por momentos me da angustia. Rosa María Rosa María